De nuevo y bienvenidos a esta lección del curso de postproducción con Photoshop. En esta ocasión os quería hablar sobre la creación de viñeteados con el propio Photoshop, que es una técnica de este tipo. Se usa bastante el tratamiento digital de imágenes sobre todo tipo tanto exterior como interior. En la postproducción arquitectónica creo que es una técnica muy sencilla y que nos va a permitir dar un aspecto a las imágenes mucho más realista, más asemejado a la fotografía convencional donde se producen este tipo de viñeteados. Estas sombritas que son típicas de los objetivos, que como ya sabéis los objetivos de las cámaras tienen una sección circular que produce en las esquinas, en el cuadrado de la imagen. En esta fotografía van a producir en ocasiones. Anteriormente, antiguamente pasaba muy a menudo. Hoy en día las cámaras producen este efecto bastante menos, está muy corregido, pero es un problema debido a la diferencia de forma. El objetivo es circular, sin embargo los sensores tienen esta forma rectangular y la imagen en algunas ocasiones produce esta especie de viñeteado, de oscurecimiento del borde, del perímetro de la imagen. Y me gustaría que aprendieseis a aplicar este efecto que la verdad es que funciona muy bien, sobre todo para dar mayor interés a la parte central de la fotografía, marcando un poco la dirección de la mirada. Al final se trata de articular vuestro discurso fotográfico y compositivo a través de distintas estrategias, como estamos viendo, que nos van a permitir marcar determinadas partes del proyecto, diferenciarlas mediante bien sean desenfoques o, en este caso, viñeteados. Es un proceso muy sencillo. Yo voy a explicar un par de técnicas que entiendo que son las más fáciles de aplicar y creo que os van a venir muy bien para tener un recurso más a la hora de aplicar filtros. En este caso son filtros de lente a una fotografía. Para ello, si queréis, vamos a coger un ejemplo. Yo he dejado varios links de descarga con proyectos arquitectónicos, tanto interiores como exteriores. Podéis elegir cualquiera de ellos para practicar. Voy a elegir, por ejemplo, esta fotografía que tengo aquí. Bueno, esta ya incluye un pequeño viñeteado. En esta ocasión podríamos, por ejemplo, o bien ampliar la cantidad de viñeteado o bien reducir la cantidad de ese viñeteado exterior que tiene la fotografía. Por lo tanto, no voy a elegir esta porque ya incluye un propio viñeteado. Esta, por ejemplo, no lo tiene. Puede ser un buen ejemplo. Vamos a elegir una fotografía, por ejemplo, esta de aquí. Vamos a guardar esta imagen en nuestro escritorio y la abrimos con Photoshop. A ver cómo se podría aplicar ese viñeteado. Y aplicamos el viñeteado sobre la misma, que creo que es un buen ejemplo. Yo principalmente suelo emplear, hay dos procedimientos interesantes. Suelo usar uno que es muy sencillo, simplemente mediante un filtro que incluye Photoshop. Viene ya preinstalado, o sea que no hay que hacer ningún tipo de instalación extraña. Y veréis que es muy, muy cómodo, muy intuitivo. Por lo tanto, vamos a aplicar este primer método. Lo primero que haríamos es duplicar esta capa. Ya sabéis que con Control-J o Comando-J en Mac para los usuarios de Mac, hacemos una copia de la capa, de todo el contenido de este fondo, y nos vamos a crear una capa nueva con un duplicado para trabajar sobre él de forma más cómoda. Esta de fondo la conservamos para luego, posteriormente, poder observar el antes y el después de la aplicación de este filtro. Y os recomiendo, como siempre, convertir la capa en objeto inteligente de forma que esté protegida y además el filtro que yo aplique se va a quedar totalmente abierto a futuras modificaciones, es decir, se va a quedar editable. Ahora lo vamos a ver. Me voy a Filtro y en este caso quiero usar uno que estaría dentro de la categoría de Filtros Corrección de Lente. Nos abre esta ventana para aplicar una corrección de la lente con la que hemos disparado esta fotografía. En este caso es un render, por eso no viene información sobre la cámara ni el tipo de lente, porque evidentemente es una imagen digital, no está tomada con una cámara física y por lo tanto no aparece esa información. Pero bueno, esto es un filtro de Photoshop que nos permite corregir bastantes parámetros o defectos que produzca cualquier tipo de lente. Para ello vamos a acceder al apartado de A medida. Aquí vienen una serie de opciones que, como os comento, nos van a permitir, por ejemplo, controlar la perspectiva de la imagen, si estuviese deformada porque la lente ha hecho algún tipo de distorsión, veis, que se pueden corregir algunos valores, por ejemplo, el típico efecto de inflado-desinflado, ese efecto que se produce en una imagen también se podría corregir. Pero en nuestro caso vamos a acceder al apartado de Viñeta. Esto está pensado realmente para quitar ese fallo que pudiese tener la fotografía porque refleje un oscurecimiento en las esquinas, en las partes estas de las esquinas de la fotografía. En nuestro caso no lo tiene. Lo que sí vamos a hacer en vez de quitar ese efecto es producirlo, es crear una especie de viñeteado mediante el desplazamiento de la cantidad de viñeta. Si me voy a la izquierda va generando ese oscurecimiento mediante esta cantidad de negro que yo puedo aplicar a la foto o incluso podría también mover el punto medio para que lo veáis un poco más claro. Vamos a subir la intensidad y vamos a modificar el punto medio, veis, es este de aquí. Y eso lo que hace es que amplía o reduce ese diámetro que tiene ese círculo que está oscureciendo los límites de la fotografía. Es bastante sencillo e intuitivo. Me gusta mucho este método porque yo puedo visualizar en tiempo real cómo va quedando el efecto. Estoy viendo exactamente el viñeteado, si lo quiero un poquito más marcado o que sea algo más sutil. A mí no me gusta marcar demasiado los efectos, pero sí un poquito, algo tipo esto. En un valor de menos 60 y 1 he puesto y más 41, ¿no? Podría funcionar bien. Esto, bueno, lo podéis poner numéricamente o bien gráficamente, ¿veis? Podéis modificar estos valores, o sea, como ya os parezca más cómodo o meter el valor directamente de forma numérica. Una vez tengamos ese viñeteado ya introducido a la fotografía, lo voy a marcar un poquito más, le damos a OK y confirmamos la aplicación de este filtro. Como os comentaba anteriormente, aquí lo interesante es que el filtro es un filtro inteligente, ya que ha sido aplicado sobre una capa inteligente y, por lo tanto, bueno, está protegida y es un filtro que quedaría totalmente editable. Ya sabéis que aquí tenéis una máscara en la que podéis trabajar, pintar con un pincel negro y quitar parte de ese efecto, o en este caso de este filtro, de forma que no aparezca en la fotografía, si fuese necesario. En mi caso, si quiero que aparezca, voy a deshacer, CTRL-Z, vamos a deshacer y dejamos que se aparezca todo el viñeteado en toda la toma. Luego también podemos quitar el filtro como tal, para ver si realmente no lo queremos o incluso queremos suprimir. Yo podría seleccionar el filtro y llevar el mismo a la papelera. Eso eliminaría totalmente el filtro, es bastante cómodo e incluso puedo hacer doble clic sobre el filtro, que es corrección de lente, y Photoshop vuelve a abrir esa opción, ese módulo de filtro de lente, de corrección de lente, que nos permite continuar modificando por si no nos convence. Veis, yo puedo modificar los valores, él los guarda como estaban establecidos, y yo puedo modificar y reducir en cualquier momento el efecto que estoy produciendo. Esto sería un método que me parece muy interesante, es el más sencillo. Sin embargo, hay otro que también es bastante útil, que se suele usar, si no tengo esta capa aquí. Imaginemos que tenemos el proyecto con muchísimas capas, que es lo habitual en la postproducción fotográfica, y tengo un montón de capas, y yo quiero aplicar ese viñeteado encima de todas las capas del proyecto, de forma que afecte a toda la imagen, por lo tanto tendría que crear un elemento nuevo, una nueva capa, por ejemplo aquí una capa nueva, totalmente transparente, sin contenido, y aplicar el viñeteado directamente con color. Yo para este tipo de procedimientos uso habitualmente el degradado, que incluye Photoshop aquí, que es bastante interesante, vamos a elegir uno que vaya de negro a blanco, que es este. Ya sabéis que si hacemos clic en la miniatura del degradado, nos sale esta ventana, que es el editor, que nos va a permitir cambiar, bueno, los colores, en este caso es negro, en un extremo del degradado, e incluso nos va a permitir, por otro lado, cambiar la opacidad, que es este icono de aquí, que tiene el degradado en otro extremo. Yo voy a poner al 0% un extremo, es decir, que sea transparente, y lo demás va a ser negro, para que cuando yo haga mi degradado sea con un aspecto totalmente opaco negro en el extremo, hasta en la parte central sea algo transparente. Para ello es muy importante elegir un degradado que no sea lineal, como sería este, veis, esto es lineal, va en esa dirección, sino usar uno que sea tipo radial, que es este de aquí, que este sí iría centro, y puedo lanzar una línea, esa crucecita de punto inicial es el punto inicial del degradado, que sería el negro, este que aparece aquí, y el transparente al final, ¿de acuerdo? Veis el punto inicial y final está marcando la línea, que es esta longitud, esta longitud que yo había configurado, con el degradado. Evidentemente, esto está funcionando a la inversa. Aquí el objetivo, vamos a deshacer, el objetivo sería que fuese en la otra dirección. Bueno, aquí hay una opción muy interesante dentro de degradado, que nos permite invertir la dirección. Yo puedo seleccionar desde la parte central, que va a ser lo que es totalmente transparente en cuanto al degradado, hasta el extremo, un degradado de este tipo, por ejemplo, y aquí, bueno, en los modos de fusión, yo os recomiendo que pongáis, por ejemplo, un multiplicar, que funciona muy bien para quitar los colores, los tonitos que son más claros, y luego incluso la opacidad, ¿no? Yo podría bajar un poquito la opacidad, y fijaros que estoy aplicando un efecto muy similar al anterior, incluso a mí me gusta un poquito más el otro método, pero bueno, esto es una buena opción, mediante la herramienta de degradado, que la verdad es que es muy controlable. Yo puedo introducir distintas intensidades, mediante, veis, este dibujado de ese degradado de nuevo, encima de la capa que tengo aquí original. Si amplio un poquito, vais consiguiendo la intensidad que os interese, o algo tipo esto. Podría ser una opción bastante válida. Eso a criterio ya de cada uno, bueno, que elija el sistema que más le parezca más cómodo, o que consiga unos resultados lo más óptimos posibles. Y hasta aquí nada más. Era simplemente esta lección sobre viñeteados, que la pongáis en práctica, tanto con espacios interiores como exteriores, que es este caso. Voy a elegir otro ejemplo, por ejemplo que sea un interior. Vamos a coger aquí una imagen, a ver si tenemos algún interior, tipo este. Aplicamos un viñeteado, a ver qué tal queda. Guardamos imagen, y abrimos la imagen con Photoshop. Hacemos el proceso nuevamente, un control J para duplicar capa, convertimos en objeto inteligente, nos vamos a filtro, corrección de lente, a medida, y modificamos la intensidad de este degradado, la cantidad, si queremos marcar un poquito más, y aplicamos un efecto de este tipo. Yo creo que es bastante sencillo. Sería algo tipo esto. Hasta aquí nada más. Era una lección bastante sencilla, pero creo que es un recurso más que tenéis, para darle un poquito un carácter más llamativo, quizás, a vuestras imágenes, y es un recurso que es interesante que controléis. Hasta aquí nada más. Me despido, y nos vemos en la siguiente sesión del curso de postproducción con Photoshop. Chao. Chao.